Una bienvenida calurosa, atenta, es la que queremos darle a todos ustedes en esta entrega de Ojalá Fin de Semana. Toda una semana esperando por encontrarnos, así es. Mi compañero Manuel Macarielo no nos acompaña en el día de hoy porque está en otros asuntos laborales, pero igualmente pretendemos brindarles con calidad todo este contenido que preparamos con corazón para todos ustedes. Bienvenidos a Ojalá Fin de Semana. De inmediato iniciamos un día histórico, así lo definieron los habitantes de la provincia de Barahona, pues el gobierno les entregó tres proyectos habitacionales que en su conjunto ofrecen 176 apartamentos, así como una escuela de 16 aulas. El presidente Danilo Medina se trasladó al municipio de Cabral para desde un mismo acto dejar en servicio los habitacionales INVI-Villa Progreso Cabral II de 32 unidades, INVI-Villa Progreso Cabral III de 64 unidades e INVI-Villa Progreso Barahona IV de 80 unidades. La inauguración de estos tres proyectos se enmarca dentro de las políticas públicas que ejecuta el gobierno que declaró este 2016 como año del fomento de la vivienda, soluciones habitacionales que serán entregadas a familias de escasos recursos y expuestas a situaciones de riesgos. El 2016 fue declarado como año del fomento a la vivienda y el gobierno ha iniciado los primeros 11 días de enero inaugurando 336 apartamentos en cinco proyectos habitacionales, todos en la región sur. En esta ocasión, en Cabral, provincia de Barahona, el mandatario Danilo Medina entregó tres proyectos habitacionales para 176 familias que vivían en situación de vulnerabilidad. Debo resaltar, presidente, que en la entrega de estas viviendas, en la entrega que haremos de estas viviendas, se toma en cuenta todos los sectores de la sociedad, a través de los líderes de la comunidad, a través de la gente de Cabral y de Barahona, porque si el INVI, la directora del INVI, viene aquí a entregar viviendas, cometería injusticia porque yo no conozco a quién lo necesita. Todas estas viviendas se entregan a través de las personas que aquí en la comunidad de Cabral se preseleccionen y en Barahona, las que se seleccionen a través de Barahona. Los proyectos son INVI Villaprogreso I, con 32 viviendas, y Villaprogreso III, de 64, en el sector El Majahual de Cabral. De igual forma, inauguró Villaprogreso IV, en Barahona, con 80 apartamentos. Con la inauguración de estos dos proyectos y de la escuela básica que mencionamos, se sigue avianzando a lo que le hemos llamado la revolución escolar que se viene dando en el país, que es la más grande revolución que se haya dado en la República Dominicana en toda su historia. Y decimos que es la más grande revolución que se ha dado en nuestro país, porque desde la fundación de la República hasta el año 2004, en la provincia de Barahona, se habían construido 55 centros escolares. Más sin embargo, en la presente gestión, al entregar el próximo 16 de agosto, día en que termina un mandato y día en que inicia otro, se habrían entregado en la provincia de Barahona, alrededor de 65 centros escolares, solo en un mandato de gobierno. Los planteles habitacionales fueron construidos por el Instituto Nacional de la Vivienda, con fondos emitidos por la Corporación Andina de Fomento y el Estado Dominicano, a una inversión superior a los 176 millones de pesos. Los apartamentos entregados por el jefe de Estado cuentan con todos los servicios básicos, como agua potable, alcantarillado sanitario, electrificación exterior aérea, calles, parqueos, aceras y áreas verdes. Se recuerda que el pasado día 5 del corriente mes, el presidente Danilo Medina entregó en Dajabón dos proyectos habitacionales con un total de 160 apartamentos. En otro sentido, los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y de Relaciones Exteriores, Andrés Navarro, encabezaron la apertura del segundo foro de la diplomacia dominicana, Multilateralismo y Desarrollo Sostenible, un compromiso de la nación. Este evento fue una iniciativa que desarrolló la institución en el marco de la exitosa y revolucionaria política exterior que impulsa el presidente Danilo Medina. La entidad explica que el foro estuvo dirigido a embajadores y cónsules con el objetivo de profundizar en el desarrollo sostenido y la incidencia del país en los organismos multilaterales de la región. Y bien, la Dirección General de Cooperación Multilateral, Dijekom, sede del despacho del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo, es el organismo del Estado Dominicano encargado de la preparación, de la presentación, de la valoración y coordinación, así como del seguimiento y la evaluación de los programas y proyectos de cooperación técnica y financiera no reembolsable, ofrecida por los organismos multilaterales con especial atención en los fondos desembolsados por la Unión Europea. Su Director General de Cooperación Multilateral, Antonio Vargas Hernández, nos habla más sobre este tema. La Dirección General de Cooperación Multilateral, como todo el mundo sabe, en este país, es un organismo, una institución, adscrita al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Que la Ley 496-106 crea el Ministerio y al mismo tiempo crea la dirección que maneja los fondos multilaterales y las relaciones multilaterales de cooperación, como usted establecía. Esa institución, cuando llegamos en el año 2012 a la dirección, en ese tiempo lo que se hacía ya, y muy bien hecho, era el manejo de los fondos de la Unión Europea y de la relación con el Grupo ACP, es decir, África, Caribe y Pacífico. Sin embargo, cuando llegamos, estudiamos la ley y nos damos cuenta que la Dirección General de Cooperación Multilateral de IGECON era solo la sede del despacho del ordenador nacional de los fondos europeos y entonces las funciones para las que fue creada no se estaban en ese momento ejerciendo. Inmediatamente hicimos un estudio profundo, un diagnóstico con especialistas, porque la institución nuestra tiene, desde el punto de vista técnico y profesional, de alta calidad. Y también buscamos, contratamos especialistas externos, de tal manera que pudiésemos sostener un diagnóstico real de la situación y viendo en perspectiva y en armonía con la Estrategia Nacional de Desarrollo y las metas presidenciales y la oferta que el señor Presidente de la República hizo al electorado nacional, pues de tratar de armonizar la ley y con esas tres líneas de acción, tomando las perspectivas, reitero, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, las metas presidenciales y con el programa de gobierno, entonces nosotros tratar de dar respuesta porque somos compromisarios con el Presidente de la República del proyecto que él presentó al electorado dominicano. Entonces, en función de ello, no podemos estar en el puesto para hacer lo que otros hacen, sino para hacer lo que el pueblo dominicano quiere que hagamos y para lo que eligieron al Presidente de la República. Y bien, la jornada escolar extendida se fortalece en el sector Los Americanos Segundos, en Los Alcarrizos, pues esta comunidad educativa recibió del gobierno una escuela nueva de 29 aulas. En medio de la alegría de estudiantes, profesores y padres de las familias beneficiadas, el Presidente de Milo Medina inauguró la Escuela Primaria Socorro Sánchez que acogerá una matrícula de 945 niños y niñas de esta barriada. Elsa Mercedes Montero, Montero, estudiante de sexto grado de primaria. Agradeción y representación de los estudiantes por el centro. El municipio Los Alcarrizos de la provincia de Santo Domingo ahora cuenta con otro centro educativo entregado por el jefe de Estado, Danilo Medina, que sumará 29 aulas al modelo de Tanda Extendida. Ustedes saben lo importante que es para una familia pobre poderse ir a trabajar o a estudiar o a chiripiar en algunos casos que no tienen empleo y saber que sus niños están en una escuela segura, con una educación de calidad y más que eso, su desayuno seguro, su almuerzo y su merienda. Esta es una revolución que por muchos años tenemos que celebrar. La Escuela Básica Socorro Sánchez cuenta con área de educación inicial, laboratorios de informática y ciencias, amplios salones, comedor, cocina, cancha deportiva, baños especiales para niños con discapacidad y otras facilidades. En nombre de los alumnos y alumnas de la Escuela Básica Socorro Sánchez, el Distrito Educativo, 1501, queremos darle las gracias primeramente a Dios y luego al excelentísimo presidente por haber construido esta escuela, la cual era una petición de la comunidad educativa, ya que nuestro centro funcionaba en un local alquilado con un espacio físico muy limitado en todas las áreas. Por tal motivo, les agradecemos una vez más haber tomado en cuenta nuestra comunidad. Muchas gracias, señor presidente. El plantel educativo inaugurado por el mandatario Medina fue edificado con una inversión superior a los 74 millones de pesos, fondos extraídos del Ministerio de Educación. Porque ahora aquí, en este centro educativo, saben que sus hijos y sus hijas están bien cuidados, bien protegidos por nuestros maestros y nuestro personal de apoyo. Y no solamente los dignificamos porque tratamos mejor a sus hijos y a sus hijas en las escuelas, sino porque esta revolución educativa también impacta positivamente el salario de la familia. En los Alcarrizos funcionan tres escuelas bajo la modalidad de jornada escolar extendida. En ellas estudian 7.580 alumnos. Y celebrando estas buenas nuevas con nuestra gente de los Alcarrizos, nos vamos a una pausa comercial. No sin antes recordarles que en breve tendremos para todos ustedes la visita sorpresa del presidente de la República. Somos Ojalá fin de semana. Yo lo que quiero construir en la República Dominicana es un mercado de potenciales consumidores. Y para que eso ocurra, la gente tiene que tener trabajo, la gente tiene que tener ingresos. Y de eso se trata este proyecto. Vamos a probarle el financiamiento que quieren y al mismo tiempo vamos a traerle la energía LED. Yo siento que se le puede dar un millón y medio más para llevarlo a cinco y que tenga capital de trabajo para que compre materia prima. Cuando la gente tiene dinero, la misma sociedad va evolucionando hacia el desarrollo. Yo vine aquí al plan hoy de los paneles solares para decirles que lo vamos a financiar todos, que se lo vamos a dar a largo plazo, que le vamos a cobrar una baja tasa de interés y que va a resultar en una gran economía para cada uno de ustedes. Yo lo que quiero es personas que generen sus propios ingresos. Él nos dijo que nos iba a mandar a arreglar la luz a vuela de humo y nos la pusieron en seis días. Aquí es 24-7-365, que no se falla la luz. Nuestro presidente Danilo Medina ha tenido el oído en el corazón del pueblo. Gracias por ver el video. ¿Cuándo en la vida pensaban darle la mano a un presidente estando en la presidencia? En menos de una semana nos puso a vivir la vida mejor que como estábamos toda la vida del mundo que nacimos. Ahora que estamos bien. La que quiere trabajar, puede trabajar, porque aquí hay donde trabajar. tengamos trabajo, tengamos producción. Danilo es de la gente pobre. Para que sepa, así es. El presidente más dinámico que ha venido aquí a la República Dominicana. Yo quiero que la mayor cantidad posible de gente se beneficie. es bueno que las mujeres comiencen a tener oportunidades. Nosotros queremos darles oportunidades. Lo mismo digo para la juventud. Ahora trabajo y antes no trabajaba. La gente que tiene muchos empleos ahora ya han podido salir adelante. La mayoría de personas han salido adelante. He cambiado un 100%, porque si no hubiera tenido este empleo, ni hubiera estado recibiendo este chelito, no hubiera tenido nada para mi familia. En sentido general, la actividad económica en la comunidad se haya incrementado. Nosotros lo que queremos es eliminar intermediarios. Mientras menos intermediarios tienen y mientras más directos puedan hacer sus negocios, más ingresos tendrán los productores en el país. logros del gobierno son conquistas del pueblo, vivienda. Esto sí es sacar a uno de la pobreza realmente. Todo el mundo aquí va a progresar. Aunque sea pobre, va a progresar. Vamos a vivir mejor ya, sin miedo del río. Vivir en un apartamento es mejor que recibir dos pesitos. Los pesos se acaban y el apartamento no. Los dominicanos y dominicanas son merecedores de viviendas dignas. Ahora son más los que tienen techo propio. En los cuatro años de gobierno de Danilo Medina se habrán construido 62.000 viviendas. Esto es siete veces más que el ritmo de los últimos 50 años. El gobierno ha puesto en marcha el fomento de viviendas en todo el país con varios proyectos habitacionales. Proyecto Ciudad Juan Bosch tendrá 25.000 viviendas que contará con centro geriátrico, centro vocacional, hospital, centros educativos, estancias infantiles, parque de recreación, así como áreas deportivas y una zona comercial para garantizar el desarrollo económico de miles de familias. Gracias al Bono Tierra y al Bono ITEBIS del gobierno y la Alianza Público-Privada, los ciudadanos y ciudadanas podrán adquirir estas viviendas a bajo costo. Además, podrán financiar a una tasa de interés de 8% fija por 20 años. Viviendas Populares La Nueva Barquita con 1.780 apartamentos, Nueva Mesopotamia en San Juan con 510 viviendas. Desde el Instituto Nacional de la Vivienda, 2.544 viviendas en todo el país. Concordia y Vistas del Parque con 208 viviendas en El Rito y Las Rosas en La Vega. En Jardines del Gautier con 53 viviendas. En Boca de Cachón con 546 viviendas. 2016, año del fomento de la vivienda para todos y todas. ¡Qué felicidad! ¡Qué cosa más preciosa! ¡No hay un país coger! ¡Tan bonitos que están! Yo nunca pensaba, después de vieja, yo conseguí mi hogar. ¡Como en un penjao! Gracias por mantenerse aquí con nosotros en Ojalá Fin de Semana. Les recordamos que en breves minutos tendremos la visita sorpresa del Presidente de la República para todos ustedes. Fruto de las previsiones y las acciones de protección al productor agropecuario nacional en 2015, el gobierno aseguró a 41.294 productores. Así lo expresó el gerente general de la Aseguradora Nacional Agropecuaria Agrodosa, Ángelo Rodríguez, en rueda de prensa en el Salón Orlando Martínez del Palacio Nacional. Manifestó también que gracias a los esfuerzos dispuestos por el presidente Danilo Medina, se contrarrestaron los efectos devastadores de la sequía del año pasado. El director del Seguro Agropecuario Dominicano, Ángelo Rodríguez, aseguró que esa institución es una herramienta del gobierno que tiene como objetivo indemnizar a los productores agropecuarios del país ante eventos catastróficos o sequía, como es el caso del 2015, que más de 3.000 productores fueron 100% respaldados ante sus pérdidas. 41.294 productores. De esos 41.294 productores, 3.202 productores fueron indemnizados por la aseguradora, realizando pagos por 355.863.575.87 pesos dominicanos. Asimismo, indicó que en los últimos dos años el Seguro Agropecuario Dominicano se ha triplicado en sus activos capital e ingresos con un crecimiento de 80.4%. Llegando a 149.265.200 pesos. Un aumento en sus activos de un 15%, ascendiendo a 402.312.911 pesos. El valor global que aseguró en bienes agropecuarios el seguro fue de 17.058.927.338.43 pesos fue de 17.058.927.338.43 pesos dominicanos. Agropecuarios en sus últimos dos años ha crecido un 80.4%. Es un crecimiento abismal verdaderamente gracias gracias a una buena administración a una buena gestión y a una política de gobierno emanada del señor presidente para atender a los... Angelo Rodríguez indicó además que los productores que más han sido beneficiados por la gran pérdida que tuvieron en el 2015 fueron de la región sur del país. Y si de desarrollo estamos hablando el presidente Danilo Medina recibió en el Palacio Nacional a una delegación de empresarios turísticos que anunció la construcción en la capital de un hotel de 40 pisos perteneciente a la cadena Hard Rock Hotel. La delegación que visitó al gobernante en su despacho de la Casa de Gobierno estuvo integrada por el presidente de Hard Rock Hotel Punta Cana Internacional Roberto Chapul Duarte y por los directores de esa empresa Alejandro Pariente y Miguel Mura. También estuvo presente el ministro de Obras Públicas Gonzalo Castillo. Estamos realmente muy entusiasmados con nuestra inversión aquí. La verdad estamos muy contentos con el país muy satisfechos con lo que se ha logrado en Punta Cana y queremos traer ese mismo éxito aquí a la capital que sabemos que se puede lograr con este tipo de apoyo del gobierno y todo. Pues la verdad la estabilidad del sistema del gobierno eso es lo primero que buscas. Cuando vienes a hacer una inversión al extranjero pues obviamente buscas la estabilidad gubernamental y eso es lo que te da la tranquilidad como inversionista porque al final si no hay eso no hay tranquilidad en esa inversión. Aquí nos sentimos muy complacidos de que inversionistas extranjeros sigan seleccionando a la República Dominicana para hacer sus inversiones dada la estabilidad política, jurídica y económica de la República Dominicana. Continuamos con más inauguraciones. En Monseñor No Huele el presidente Danilo Medina inauguró una escuela especial un centro educativo de básica y una estancia infantil obras estas construidas con una inversión global de 136 millones 556 mil 350 pesos con 15 centavos. Las nuevas infraestructuras son la escuela especial de Bonao en el sector La Villa de este municipio donde se realizó la ceremonia inaugural el Centro Educativo Nieves Gutiérrez en el barrio Hogar de Niñas y la estancia infantil Lino Abreu en el sector del mismo nombre. 945 estudiantes de Bonao provincia Monseñor No Huele se suman a la jornada escolar extendida con la inauguración por parte del presidente Danilo Medina de la escuela especial de Bonao de 20 aulas y el Centro Educativo Nieves Gutiérrez de 11 salones de clases. Por muchos años aquí Bonao había esperado este ansiado momento y hoy gracias a usted señor presidente nosotros vemos realidad esto tan anhelado. La escuela especial de Bonao brindará educación integral a 630 niños y niñas con alguna condición que amerite atención y capacitación escolar especializada. Este centro educativo fue diseñado con el objetivo de ofrecer una respuesta educativa de calidad en igualdad de condiciones y oportunidades a la población con discapacidad de la provincia Monseñor No Huele. Está diseñada con los requerimientos en accesibilidad confort y seguridad que requiere dicha población. su construcción procura la inclusión social de los más vulnerables. Es un sueño hecho realidad que respeta y promueve la diversidad. En la escuela Nieves Gutiérrez 315 niños se integrarán a la jornada escolar extendida donde tendrán educación de calidad desayuno comida y merienda gratuita. Por estas inmensas obras de infraestructura educativa que son una muestra de amor por su pueblo del presidente Danilo Medina hoy es un día de dar gracias y por ello damos a gracias a Dios Todopoderoso primero y a nuestro presidente Danilo Medina por darle a la República Dominicana la oportunidad de ser un mejor país para todos nosotros señor presidente Danilo Medina pedimos que Dios le bendiga y le pedimos que por favor que continúe que siga que siga trabajando por su pueblo en especial para aquellos que más lo necesitan También en Bonagua el presidente Danilo Medina entregó la primera estancia infantil de este año un centro que acogerá 226 niños de la provincia Monseñor Nohuel Anhelada es en toda la República Dominicana la visita sorpresa del presidente Danilo Medina hoy en un lugar en un rinconcito de gran importancia del país estará visitándole a hombres y mujeres trabajadores del campo de la producción nacional acompáñenos en esta visita sorpresa del día excelentísimo señor presidente constitucional de la República Dominicana licenciado Danilo Medina Sánchez licenciado José Ramón Peralta ministro administrativo de la presidencia senador y amigo Félix Nova por esta provincia y en ellos a los demás miembros de la mesa principal demás autoridades civiles militares religiosas amigos de la prensa amigos y amigas todos aquí presentes muy buenos días con la inauguración de este elevado piedra blanca sobre la carretera Duarte el presidente Danilo Medina demuestra una vez más su firmeza en el cumplimiento de sus palabras y promesas al pueblo dominicano este elevado viene a proveer los siguientes beneficios mayor seguridad a todos los que transitan por este punto de la carretera Duarte evitando los desafortunados accidentes que se producían con frecuencia también ahorros de tiempo al mantener estable la velocidad de desplazamiento y evitar la parada del semáforo ahorros en costos de combustibles y costos operativos de los vehículos impacto positivo en medio ambiente entre otros beneficios queremos resaltar más en detalle algunos de los beneficios mencionados el ahorro de tiempo será en las horas pico de tres minutos por cada de trece minutos por cada vehículo los cuales no tendrán que detenerse en el semáforo de piedra blanca ni tener que disminuir la velocidad estos trece minutos representan un ahorro promedio en combustible por vehículo de diez pesos cada día por esta intersección transitan un total de aproximadamente tres mil trece mil doscientos vehículos por día por lo que este ahorro de diez pesos por vehículo equivale a un total diario de ciento treinta y dos mil pesos y al mes de aproximadamente cuatro millones de pesos si tomamos en cuenta los demás costos operacionales por vehículo y dado que el combustible representa tan solo el veinticinco por ciento los ahorros obtenidos por vehículo al día serán de cuarenta pesos por vehículo para un total diario de quinientos veintiocho mil pesos para los trece mil doscientos vehículos que cada día pasan por este punto representando un ahorro mensual de cerca de dieciséis millones de pesos y anuales de ciento noventa millones de pesos este ahorro de tiempo representa un ahorro de combustible de trescientos seis mil galones al año que equivalen a disminuir anualmente las emisiones de CO2 en dos mil cuatrocientos setenta y siete toneladas impactando de manera muy positiva nuestro medio ambiente común adicional a las obras del elevado fueron sustituidas las alcantarillas colapsadas de su entorno y se resolvieron los problemas de erosión que eran causados por el arroyo La Vuelta por medio de estructuras hidráulicas constituidas de defensas ribereñas y espigones estos problemas de canalizaciones y de alcantarilla eran una amenaza permanente cada vez que se acercaban se acercaba una tormenta de agua importante que amenazaba con interrumpir el importante tránsito por esta autopista Duarte de igual manera se construyó un nuevo sistema de drenaje superficial con uso de tuberías de concreto e invernales direccionando de forma adecuada las aguas de lluvia hacia los puntos bajos podemos concluir que en términos económicos cuando le damos valor a los diferentes elementos de la ecuación el costo de esta inversión de cerca de 12 millones de dólares se repagará en unos 3 años aproximadamente y lo más importante esta obra permite que la comunidad de Piedra Blanca que es una comunidad dividida en dos partes por la carretera Duarte hacia el este y hacia el oeste pueda ahora a partir de esta obra desarrollarse a ambos lados de manera segura sostenida y con mayor nivel de calidad de vida y prosperidad ya que este elevado es parte de todo un conjunto de obras que se extienden desde Piedra Blanca Juan Adrián y Rancho Arriba pero también el día de hoy queremos dejar entregado formalmente el asfaltado de la calle de Piedra Blanca unos 9 kilómetros totalmente asfaltados y señalizados impactando positivamente a esta población en la mejoría de la salud la actividad comercial y el disfrute pleno de sus habitantes y seguimos trabajando todo esto demuestra la inmensa obra de infraestructura que ha ejecutado y sigue ejecutando nuestro presidente Danilo Medina Sánchez a todo lo largo y ancho de la República Dominicana en su campaña electoral del año 2012 el presidente Danilo Medina no prometió que más que una campaña electoral estaba construyendo un sueño pues aquí está hecho realidad el sueño para los habitantes de Piedra Blanca pero muy pronto también otros sueños se harían realidad para Juan Adriana Rancho Arriba Nizao Sabana Larga Ocoa y para toda la región del Cibao y del Sur cuando esta carretera de primer mundo que se construya que se construye la conecte de forma definitiva y permanente es por esto que quiero decirle a ustedes que hoy es un día de dar gracias y queremos agradecer a Dios Todopoderoso primero y a nuestro presidente licenciado Danilo Medina por todo lo que su gestión de gobierno está haciendo para bienestar de todos los dominicanos y las dominicanas señor presidente Danilo Medina queremos que siga que continúe con su visión incansable con su visión su incansable modelo de trabajo y su profundo amor por nuestro país le queremos reiterar las gracias señor presidente manos a la obra precioso mensaje del señor ministro de obras públicas licenciado Gonzalo Castillo en la entrega formal de este elevado de piedra blanca en la autopista Duarte con la presencia del señor presidente constitucional de la república dominicana quien pasa ahora al corte de la cinta que formaliza la entrega de este importante viaducto de nueve kilómetros de calles en piedra blanca para impactar de manera positiva e importante a toda la población esto mejora definitivamente la salud y la actividad comercial así lo ha dicho el ministro de obras públicas el disfrute pleno de los habitantes eso es lo que toma en cuenta el jefe del estado que está entregando este importante viaducto esta mañana cuando vemos tanta gente como esta que recibe oportunidades beneficios directos para sí mismo para su familia para su comunidad es cuando nos damos cuenta lo mejor que va caminando nuestro país cada día en esta visita sorpresa al presidente Danilo Medina lo vemos claramente muy satisfechos todos nos vamos de esta manera a una pausa comercial cuando regresemos estaremos con más informaciones de interés para ustedes en este ojalá fin de semana el papá mío decía mis hijos no tiren muchachos a pasar trabajo mejor no lo tengan a mí se me pone la cabeza grande cuando no tengo el sustento de mis hijos yo me mortifico cuando él está mortificado yo digo no te preocupes amor que Dios siempre va a proveer antes de comenzar el proyecto de la nueva barquita Infotel hizo cursos de electricidad promería maestro de construcción en esos momentos no tenía trabajo cuando me avisaron me puse contentísimo llegué aquí le dije negra me mandaron a buscar ay yo estoy más tranquila también me siento contento porque es bueno cuando uno se levanta por la mañana que tiene donde buscarle el pan a sus hijos agarro cuando yo cobro hago una compra le digo a la mujer mira guarda eso para cualquier compañita que te haga falta que tú no hayas comprado en la compra pero por hacer un lío cualquier cosa buscabas el dinero en prestado si le hace falta o coges fiado y ya no sabe dónde lo va a pagar el presidente dijo que los mismos moradores tenían que conseguir trabajo aquí yo desde que comenzó quería coger para allá para darle más rápido al trabajo en lo de uno que uno tiene que echar el granito echarlo para adelante yo salgo a las 5 y a las 5 y pico vengo me baño y cojo para la escuela contento, contento siempre yo me pongo a ver mi televisión veo a Dani lo que dice bueno no quiero a nadie a nadie a ver esto aquí aquí todo el mundo tiene que estudiar y a yo ver el esfuerzo que él hace yo dije no pero este hombre increíble este hombre hay que seguir los pasos hemos aprendido cómo tratarnos sobrellevarnos tanto en la familia como los vecinos vamos a vivir más disciplinadamente y vamos a mover un ambiente mejor todo el mundo aquí va a progresar aunque sea pobre va a progresar en el 2007 cuando el lago riquillo ocupó nuestras tierras formamos una asociación luego llegó el gobierno de Danilo Medina nos construyó este pequeño proyecto primero sembramos los ajíes no fueron mal porque vino un insecto llaman el picudo y acabó con la cosecha el IAD con nosotros nos pagó una indemnización yo diría con respecto a la limpieza luego se nos trajo la compañía a hacer lo que era un nuevo contrato con nosotros e iniciamos la siembra del molondró para lo que va a ir todo en el abel y duvergé ha sido una gran economía muevan la mata y no cojan el chiquito y títenle el tallo porque no queremos el tallo están aquí alrededor de Semanar pagándose más de 200 mil pesos a los jornaleros y a todos nosotros los que estamos poniéndole la mano aunque sea un molondrón aquí adentro y por eso que también nosotros nos sentimos contentos de dejar esta mano amiga después que usted recibe algo para la familia la economía le cambia de inmediato como beneficiarios directos como los indirectos yo me dije ahora que yo voy a ganar cuarto ayer procesamos 650K de 5 kilos este molondrón va para los mercados estadounidenses pero el gerente de la compañía nos está mencionando que es posible lo llevemos a Europa después de esto estamos más felices y más contentos con el objetivo de defender y dignificar la vida de miles de personas que viven en la barquita y sus entornos el gobierno dominicano edifica un sistema de cable aéreo para el transporte masivo de pasajeros conocido como el teleférico de Santo Domingo que se enmarca dentro del programa de readecuación de la barquita con el objetivo de conectar sectores históricamente marginados el cual beneficiará a más de 287 mil habitantes brindándoles un transporte seguro y económico el teleférico de Santo Domingo tendrá un recorrido de 5 kilómetros y contará con 5 estaciones estación charles de gol sabana perdida la nueva barquita los tres brazos y gualey uno de los mejores ejemplos de seguridad y buen servicio en materia de sistema de cable aéreo o metro cable se encuentra en la ciudad de Medellín en Colombia el cual ha servido de modelo para la instalación del teleférico de Santo Domingo miles de pasajeros lo utilizan diariamente y comparten sus experiencias nosotros tenemos dos cables en operación masiva la movilizamos así como 36 mil pasajeros usuarios día por este transporte la persona paga solamente 2 mil pesos que es menos de un dólar y puede ir a cualquier sitio eso y eso no tiene problemas de trancones llega uno más rápido y todo eso y como le digo mucha economía mucho más economía ya con ese ahorro ellos consiguen otra alimentación otro modo de vivir y eso mejora esa calidad de vida antes eran más gastos y vea que con este medio de transporte estamos dejando de emitir grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera entonces también es una alternativa ambiental nosotros por ejemplo hacemos evaluaciones de calidad del servicio permanentemente el sistema mejor calificado de todos los nuestros por encima inclusive del férreo que es un sistema muy bien calificado es el sistema de cables o sea realmente es el sistema mejor valorado que tenemos en la región a la luz del transporte masivo como usted se da cuenta estamos disfrutando todos con un puesto no vamos apretados nada de eso o sea que usted va al trabajo y pasea también amigos dominicanos desde este punto les saludo con el mayor cariño y con el mayor deseo de que asuman esa oportunidad única y feliz que tratan los gobiernos de brindarles para darles calidad de vida no se nieguen les digo que pueden estar tranquilos que el metro cable es un servicio de transporte excelente y seguro además eso es un progreso para la ciudad y seguimos con más aquí en ojalá el fin de semana nosotros muy a gusto de tenerles ahí igualmente república dominicana ha logrado reducir el analfabetismo en un 7% en tres años y hoy 594 mil 602 personas celebran que ya saben leer y escribir díganme si eso no es grandioso así lo revela el más reciente boletín de alerta semanal publicado por la dirección de proyectos especiales de la presidencia dije pepe al 18 de diciembre de 2015 correspondiente a los resultados del plan nacional de alfabetización quisqueya aprende contigo una expresión de la más bella acción de amor a la patria impulsada por el presidente danilo medina y respaldada por todos los sectores nacionales el 10 de septiembre de 2012 mediante el decreto 546-12 danilo medina declaró de interés nacional la alfabetización de personas de 15 años y más tomando así la firme decisión de reducir en un 6.6% el analfabetismo existente en nuestro país en 1965 representantes de 88 países participaron en el Teherán del primer congreso mundial de ministros de educación fue allí por primera vez donde se determinó como prioridad la participación de la humanidad entera en la lucha contra la plaga del analfabetismo que para ese entonces alcanzaba a mil millones de personas en república dominicana con el gobierno de juan bosch se comenzó años anteriores a trabajar para erradicar el analfabetismo donde el 13 de enero de 1962 mediante decreto número 8004 se conmemoró en república dominicana el día nacional de la alfabetización sin embargo es a partir del 2012 cuando danilo medina asumió la presidencia es cuando se comienza la revolución en el país de acabar con este mar que por décadas prevaleció en los sectores más vulnerables para el año 2013 comenzando el 7 de enero aunando todos los sectores que conforman la sociedad dominicana sin distinción de militancia política religiosa social o económica se dio inicio a la gran cruzada patriótica con el funcionamiento de los primeros núcleos de aprendizaje con miras a superar el analfabetismo en la nación nunca antes en la historia de nuestro país se había hecho un esfuerzo tan grande por la alfabetización a todas las instituciones que nos están apoyando a los voluntarios y por supuesto a todos los que están alfabetizando en este momento quiero decirles gracias de corazón muchas gracias el desarrollo económico el progreso social y la libertad de los seres humanos depende del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo con esa visión comenzó a gobernar el presidente Danilo Medina en lo que aseguró que al término de su gestión el país sería declarado por la organización de las naciones unidas libre de oscuridad en el que cientos de dominicanos se encontraban y es que de los grandes desafíos era la de alfabetizar a las mujeres marginadas históricamente del acceso a los conocimientos sin embargo la experiencia han demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traduce directamente en una mejor nutrición salud y rendimiento económico para las familias sus comunidades y para sus países en este país el gobierno dominicano ha dignificado las mujeres dando prioridad a su alfabetización mujeres que en su mayoría han visto desarrollar sus sueños donde describir sus nombres el de sus hijos hasta desarrollar sus proyectos personales y económicos los avances en materia de alfabetización son un tema para celebrar ya que el número de alfabetizados a nivel mundial ha llegado a cerca de 4 billones sin embargo la alfabetización para todos niños jóvenes y adultos es todavía una meta la más grandiosa y bella acción patriótica contra el analfabetismo si todos seguimos unidos en la lucha por la superación del analfabetismo en la república dominicana daremos el gigantesco paso de sepultar el oscurantismo cultural que es el analfabetismo al conmemorarse hoy el día nacional de la alfabetización el gobierno dominicano ha reiterado su compromiso de trabajar de manera planificada con el fin de contribuir a la erradicación del analfabetismo según datos estadísticos la tasa de analfabetismo en la república dominicana se ha reducido significativamente en las últimas cuatro décadas este año el país tiene razones de más para celebrar pues a través de los esfuerzos realizados por toda la sociedad dominicana el plan nacional de alfabetización quisqueya aprende contigo ha conseguido tener la tasa de analfabetismo más bajo de toda la historia en la república dominicana donde se redujo de un 14% en el 2012 a un 7% al 2015 al corte del 4 de diciembre de 2015 el número de personas incorporadas asciende a 935 mil 668 equivalente al 110% de la meta original de inscripción anoto al margen que ustedes vieron como una reducción en menos de 3 años de 7% el reto se mantiene la sociedad está integrada a los esfuerzos y el gobierno tiene prioridad en las políticas de desarrollo ahora solo queda esperar a que esta tasa del 7% sea superada en este 2016 en otro tema el ministro de obras públicas Gonzalo Castillo proclamó que la gestión de Danilo Medina ha sido el gobierno más honesto que ha tenido la república dominicana y que las transformaciones sociales serán consolidadas al hablar con los periodistas que cubren la fuente del palacio nacional Gonzalo Castillo explicó que esta gestión ante la inmensa obra de infraestructura que se ha realizado implementó los sorteos para que todos los dominicanos sin importar su condición o sus banderías políticas tuvieran la oportunidad de ser contratistas del estado Gonzalo Castillo ministro de obras públicas destaca la obra de infraestructura que ha realizado el gobierno además de implementar los sorteos para la construcción de obras con el fin de que todos los dominicanos sin importar su condición o banderías políticas tuvieran la oportunidad de ser contratistas del estado nosotros entendemos que este gobierno del presidente Danilo Medina es el gobierno más honesto que ha tenido la república dominicana y le voy a dar dos datos porque es un gobierno que cuando nosotros asumimos en el 2012 en el 2012 hubieron dos mil y pico de procesos a través de la ley 340 en este 2015 hemos hemos traspasado la frontera de no más de 90 mil procesos por la ley 340 de compras y contrataciones este gobierno del presidente Danilo Medina ante tal cantidad inmensa de obras de infraestructura que se han llevado a cabo implementó los sorteos el funcionario aseguró que el mandatario Danilo Medina consolidará todas las iniciativas impulsadas en bien del país las que garantizó ya no podrán deshacerse que tenemos muchas cosas que avanzar sí que tenemos muchas cosas que corregir sí por eso nosotros fuimos abanderados de que el presidente Danilo Medina optara por la reelección para que pueda consolidar todo este tipo de transformación social y de la gestión en la administración del estado para que con estos otros cuatro años el presidente pueda consolidar y que todas esas todos esos alcances positivos en la gestión pública se consoliden y ya no puedan ser echados atrás el ministro de obras públicas al hablar de los trabajos que se realizan en carreteras y vías consideró que faltarán días para seguir con el desarrollo de las comunicaciones viales en las comunidades del país en otro tenor el presidente Danilo Medina asistió al acto de investidura del presidente de Guatemala Jimmy Morales y del vicepresidente Jafet Cabrera Franco la ceremonia de la toma de posesión a la que asistieron otros jefes de estado y de gobierno de la región se desarrolló en la sala Efraín Recinos del centro cultural Miguel Ángel Asturias Morales ganó la candidatura presidencial de su país en octubre del año pasado de igual forma el presidente dominicano sostuvo una reunión bilateral con el gobernante electo de esta nación Jimmy Morales donde trataron temas de interés para ambos países luego de participar en la toma de posesión del mandatario guatemalteco Jimmy Morales el presidente Danilo Medina regresa esta noche a las 11.30 en Guatemala el presidente Medina sostuvo una reunión bilateral con el gobernante electo de esa nación Jimmy Morales con quien trató temas de interés para ambos países el encuentro entre ambos jefes de estado se realizó previo a la toma de posesión de Morales ceremonia a la que asisten Danilo Medina y otros presidentes de la región en la reunión estuvieron presentes los ministros de relaciones exteriores Andrés Navarro y administrativo de la presidencia José Ramón Peralta se recuerda que en noviembre del año pasado Jimmy Morales visitó la República Dominicana y aseguró que Danilo Medina ha puesto buenos ejemplos para seguir por lo que tratará de emular algunas de sus políticas públicas el gobierno de la República Dominicana recibió a través del Ministerio de Hacienda el premio a la mejor transacción financiera de manejo de pasivos realizado durante el año 2015 entregado por la revista financiera Latin Finance este galardón reconoció como la mejor transacción de manejo de pasivos del año pasado en toda la región de América Latina y del Caribe exitosa recompra de la deuda de Petro Caribe que llevó a cabo el gobierno dominicano y la transparencia con que se realizó dicha transacción esta asociación está desarrollando este tipo de proyectos que es pionero para producir biomasa producir energía a base de la hierba Merkel que es un cultivo muy parecido a la caña que es cultural en la zona a raíz de la desaparición de los ingenios del Estado esas tierras baldías se están poniendo a producir a base de este bien que tiene su mercado garantizado que es lo más importante en la misma zona a poca distancia se le mercadea a la empresa Gildan zona franca que tiene caldera con un consumo de unas 250 toneladas diarias de diferentes tipos de biomasas entre ellos la hierba Merkel entonces como parte de su responsabilidad social corporativa tiene junto con nosotros un acuerdo de compra de esa hierba y hemos puesto a través de un plan social comunitario de la zona a producir a pequeños y medianos productores para que se activen y poder generar riqueza en la zona y gracias a la visita sorpresa del presidente el año pasado nos fue financiado ese proyecto que sometimos ya que tienen un mercado garantizado pagado en dólares semanales bien bien y después de todas estas noticias positivas que hemos llevado hasta sus hogares tenemos que despedirnos de esta entrega de ojalá de fin de semana poder mostrarles cómo anda la educación del país en esta semana cómo anda el desarrollo turístico cómo anda el producto del campo la misma salud es más que gratificante para todos nosotros nos veremos el próximo domingo Dios mediante claro contando fielmente con la sintonía de todos ustedes pasen un buen resto de la noche e inicien una semana de trabajo en armonía gracias por estar